Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos en Crusader Kings 3 con la casa de Frederunia. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, en especial a los que dejáis likes en los episodios y comentarios. Crusader Kings 3, juego de Paradox, que el otro día en directo salió el tema de los launchers, porque va con un launcher el Crusader Kings 3. O sea, cuando vas a jugar te sale como un propio submenú, por así decirlo, y lo hace mucho esto Paradox, también con Cities y tal, y hablamos de Paradox en general. Pues fíjate, Victoria 3, no sé qué, los juegos todos estos que son como Crusader Kings, que va por orden, el Europa Universalis, luego el Hearts of Iron, bueno, el caso que es verdad que como te metas en esto de Paradox para adelante con la vida, pues ya está, ya juegas a los juegos de Paradox, igual pues ya no juegas a ningún otro juego más del mundo, ¿no? Pero bueno, esto pasa con varias compañías y con, pues sí, hay tremendos juegazos últimamente en general. Bueno, vamos al mapa de campaña, estamos en el 1 de octubre del 954, voy a leer el comentario de Eloy Martín Fernández y también el de Chemical Beats. Estoy en pausa, ¿verdad? Sí. Eloy que dice, se puede cambiar el estilo de vida que tienes para otras cosas, de otras ramas, pero primero consigue el rasgo de tu estilo de vida. Sí, 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 lo sé. Te doy un like aquí, Eloy, por participar, ¿eh? Pero vamos, que lo sé eso. Quiero decir, sí, claro, sí, sí, de hecho, esto no sé si lo comentas por lo que dije el otro día, que por ejemplo el Bonico ya te recomienda él, tú te vienes aquí a estilo de vida, te vas a erudición y te sacas tres o cuatro dones que son como relevantes y ya está, y te vas a otra, ¿sabes? O sea, se puede hacer tal cual, igual que en Marcial, igual te apetece, pues eso, te conviene en Marcial sacarte pin, pin, pin y ya está, y te vas a otra. Lo que pasa es que, bueno, pues básicamente esto es que obtienes un 40% más de experiencia porque este tío es un máquina en lo de administración. Por eso ponemos el foco. Y bueno, luego sacarte lo que viene siendo el don total, pues bueno, pues bien, pero para otras cosas no hace ni falta. Ya con tener estas cositas, pues es suficiente. Bueno, Chemical Beach, que gracias por tu comentario, porque has venido a salvarme la vida, dice, para recuperar suministros, que es por donde lo dejamos, sí, básicamente déjalos en tu territorio y vas recuperando dependiendo del límite. Bueno, estamos en platón cero y según esto tiene un límite de suministro para 4.355 personas. O lo que coño sea esto, ¿no? No sé si esto es para, entiendo que es para levas y yo, somos 2.300, aunque está esta gente aquí, pero estos son mis aliados. O sea, que dejándolos aquí debería de subir el número de levas y recuperarme así. Dice, como estrategia cuando asedias cerca de tu frontera o cuando quieres recuperar un terreno tuyo, como te ha pasado en el episodio, yo emplazo sitiadores y con el resto del ejército me quedo en mi territorio para no perder suministros. Y si de paso se acerca el enemigo y crees que puedes ganar, vas a por él. Y en el caso de que vaya por tu ejército de asedio, al estar cerca, pues vuelves para apoyar en la batalla. O sea, que me parece una muy buena estrategia. Tanto es así que yo creo que ahora que leo así el comentario de Chemical Beach, es lo que voy a hacer. Esta gente que me está asediando aquí en Modrus porque le apetece, recuerdo que es el de Baviera, que le estamos montando la guerra por esto del Eibach y el Eibach se lo he conquistado ya. O sea, mi siguiente movimiento ofensivo sería, pues por ejemplo, ir avanzando hacia su capital o directamente irme a su capital, pero bueno, me iría aquí a esto de Krang. Sí, ¿qué pasa? Que el tema es que ahora me está asediando aquí. Si me acerco, yo creo que igual se piran o igual vienen a frontear y hay batalla. No pasa nada. Si hay batalla, creo que ganamos porque son 3.000 y con mis aliados y me acompañan, vamos a ser más. Entonces, si me pongo en Zagreb, por ejemplo, así ya me quedo cerca, ¿sabes? Y lo presiono un poco. Si me quedo en Zagreb, bien, ¿no? También hay límite de suministros. Así que voy a coger a toda esta peña y la voy a mover a Zagreb, aquí. Así, ¿vale? Vamos con el logista. Bien, duración del suministro. Este está bien ir con este ahora mismo. Sí, correcto. Vale. Pues venga, quita la pausinha. Ah, bueno, más cosas. Esperad, esperad. Vale, control bajo en condado. Bueno, vale, lo que tú quieras, lo que tú quieras. También, también. Esto me da igual. Esto quítamelo. Vale, el pago de mi hijo. Déjalo. Puedo negociar alianzas si son con mis hijos, creo. Mi cuñado y mi hijo. Vale, pero es que mirad una cosa. Aquí, el rey de Bulgaria... Yo no me había dado cuenta de esto. No sé si saltó el otro día o qué. Me propone un compromiso entre su hija, Loustina Mourikios, y mi hijo, Bartol Tiprimovic. Que este, Bartol, es el príncipe de la moda, pero ya he mirado que es que Ibanis es el príncipe de la moda. O sea, mi heredero jugable es el príncipe de la moda. Los dos hermanos con el mismo mote, tú. Ahí, paradox. Ponte las pilas, ¿eh? Yo qué sé. Métele ahí una excepción. O sea, no puede ser, tío. Que se llaman igual. Pero bueno. Dice que nacerán de la casa Tiprimovic. O sea, no es un matrilineal. Es que los derechos que tenga esta paisana serán para Bartol. Ella es buen personaje. Creadora de fortunas e inteligente. Está bien. El tema, pues que ella no es la heredera. La heredera es el hijo. El único varón que hay. Entonces, cargarme al hijo podría ser una opción. Y que luego este no tenga más hijos. ¿Sabes? Que, por lo que veo, puede pasar. Entonces, sería una buena estrategia. Pero bueno. En cualquier caso, este no es mi heredero jugable. No me molaría que él fuese muy tocho. Pero por el lore, ¿sabes? Que tenga muchos derechos y todo. Y se haga poderoso. Pero por el lore, considero que está bien. Que está bien que sí que se casen. Además, esto es que linda, ¿sabes? Bulgaria con Croacia. Entonces, hombre, es un culebrón. ¿Sabes? Y ahora mismo, pues está bien. Este tiene, lo único que tiene ahora que heredaría sería, creo que es esto. Algo de aquí abajo. Está heredando, mirad. Sucesión. Ah, bueno. El banato de Zumilge. Esto del sur. ¿Vale? Sería para él cuando fenezca ahora mismo, pues, Boris. Que ahora mismo espero que no muera. Pero tú me entiendes. Luego, Branimir se queda con todo esto. Y luego el otro hijo. Es que lo tengo. Que es el del Friuli. Lo tengo ya como independizado. Este, el George. Boris de Croacia. Que digamos que es como si fuese un personaje ya externo a mí. Es mi hijo. Esto es cierto. Y mi vasallo. Pero bueno. Entonces, ¿se van a casar? Vamos a decir que sí. Aceptamos. Alianza formada. Además, claro. Creé una alianza con el de Bulgaria. Hostia. Me acabo de gastar esta alianza sin pensarlo muy bien. Pero me parece que está interesante esto. Es que estoy ahora mismo un poco desubicado. ¿Esto lo he hecho bien o no? Igual estás diciendo. Pero Benmancio, Benmancio. Se te ha ido la olla. Ya, pero es que llevo sin jugar. La serie, 10 días. Por lo pronto. O sea. Y entonces estoy como que. Bueno, pues vale. Es que el de Pannonia nos acojona. Pero ahora mismo no, ¿verdad? Ahora sí nos juntamos. Buena alianza el de Bulgaria, ¿eh? Tengo una alianza por Francia. Que es el que me está echando una mano. Por aquí, por Moravia, ¿no? Mis alianzas son ahora mismo. A ver. Aliado con el de Lotaringia. A ver. Con mi hija. Que no me he echado una mano. Con el de Bulgaria. Y ya está. Este con el de... Vale. Sí. Como el de por Francia, vaya. Bueno, Francia... Francia, Francia, Francia... Francia, Alemania, ¿sabes? Vale. Pero ¿y aquí? ¿Aquí por qué tiene dos ejércitos? Uno es... Este ejército. Vale. Es de Lotaringia. Y este, ¿de dónde ha salido, tío? El ejército de Hunt. De Moravia, ¿no? Claro. Pero ya no tengo esta alianza con el de Moravia. ¿Y me está echando una mano? Bueno, I don't know. Quítame la pausa. Vamos a ver. Pónmelo en por tres. Vamos ganando la guerra. En principio somos superiores. O sea, ellos son tres mil. Y nosotros seis mil. Aunque yo estoy por muy venido a menos. En cuanto al ejército se refiere ahora mismo. De Levas. Bueno. Desbloquear un nuevo don de estilo de administración. Libros de contabilidad detallados. Opinión de Gobert. Ya. Figura decorativa popular. Opinión popular más 50. Esto es cojonudo, ¿eh? Esto es cojonudo. Voy a coger esto. Es verdad que esto es más oro y lo que quieras. Pero que la opinión popular en general aumente al 50 me parece que está como bien, ¿sabes? Me voy a quitar de rollos. ¿Sabes? De revueltas campesinas, de facciones, entiendo yo, ¿sabes? Además que estoy guerra tras guerra, creo que me conviene eso. El oro, pues bueno, pues bien también, pero... Sí, estoy contento. Bueno, a esta gente, para cinco meses, para cuatro meses. Yo me muevo a Zagreb. No se menean ellos. Mis suministros que, a ver... No suben, tío. Pero vamos a ver. Si ahora me quedo quieto, sí deberíamos subir. ¿Sabes? Pero ¿y por qué no he tirado la barrita para arriba? Igual porque está esta gente persiguiéndome, ¿eh? O sea, esta gente también gana suministro... O sea, obtiene suministros en mi territorio. No debería. Pero a lo mejor sí. Pues mira, otra duda que tengo, ¿sabes? Está surgiendo toda esta duda. Ahora me parece maravilloso porque soy retarder, claramente. Necesito jugar a esto 100.000 horas para enterarme. Pero contento con eso porque, claro, porque me estoy intentando enterar. Suministro menos uno al mes. Antes estaba en menos tres. Vale. Estos aliados, ¿qué se quieren? ¿Cruzar con estos otros? Pero si este es mi vasallo. Nos vais a pegar, ¿no? Vanilco ya no es mi señor de los caballos. ¿De qué has muerto? Por heridas. El 4 de diciembre. Vaya. Señor de los caballos. Oh, pues hay que pillarlo, ¿eh? Que esto me da eficacia de caballeros. Mira, excelente, excelente, excelente. Herbert. Aribó. Pillamos a Aribó, ¿sí? Que le suba un poco la opinión también. Vale. Suministro es menos uno al mes, tío. No recupero, ¿eh? Creo. O sea, hay otra opción que es dividirlo en dos. Y unos para un lado, otros para otro. Y a ver si así no tal, ¿sabes? Es que Zagref es todo esto. Y esta gente está dentro. Entiendo que es por eso por lo que no sube, tío. Es que entonces no lo entiendo. No sube de todas, todas. Pues... Joder, no sé qué hacer, tío. Si dejar que me... 27 días. Acercarme ahora es buen plan. Creo que me voy a acercar, ¿eh? Y va a ser una ruina porque voy con poca peña. Ponme al otro, al máquina. Experto en terreno abierto. No sé si... Bueno, vamos en llanura. Con mis aliados, pues vamos a ser 5.000... Bueno, casi 6.000 contra 3.000. Somos el doble. A ver. Mira, ahora... Ahora aquí los suministros han subido, tú. Más 16 al mes al meterme en Modrus. 12 días. ¿Llegamos o no? Dice que estaría justa. Venga, mis aliados me echan una mano. Oye, bien, bien, bien. Bien, porque mira, no lo han logrado y huyen, ¿eh? Ahí nos enganchamos. Vale. Perderíamos la batalla, pero ahora se equilibra todo si llegan. A ver. Vale, 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 vale. Vale, vale, remontamos. 22 caballeros, 21 caballeros contra 7. En serio, Modrus perdido. Hostia, pues lo han logrado, entonces. Vasallo encarcelado. A ver, prisioneros. ¿Quién? Tres años, trece años, quince años. Ah, encarcelado por el rival o qué. Rey Berengar ha encarcelado a Van Millman. Que este es mi vasallo. Ah, vale, vale, vale. Quítame esto. Joder, no me gira la cámara ahora para la izquierda. O sea, ¿pasa alguna vez? No me va para la izquierda, mira. Arriba, abajo, derecha y para la izquierda no va. Una conjura en la corte. A ver, mi jefe de espías vino a verme con noticias gravísimas. Aunque aún no sabemos quién es, alguien pretende darle muerte a mi cortesano Millman. Pero si Millman está en la cárcel. ¿No? O es otro, es otro Millman, joder. ¿Cómo está el tema hoy de cosas duplicadas? Debemos detener a quien esté maquinando todo esto. Vale, pausa, 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 pausa. Ahora ya, ahora ya me va para la izquierda. Se buguea, diría yo, ¿eh? Me ha pasado alguna vez. Gobernante vecino ganó la guerra. Mi vecino, el duque Lodo Mil, ha vencido al cacique de la conquista albergariano del condado de Tolna. Vale. Entre ellos aquí, ¿no? Bueno, esto es carne de que sea Croacia. Tardo o temprano, pero bueno. Igual es Pannonia, ¿sabes? También podría pasar. Vale, quítame la pausa. Va, ganamos. Vale, 65%. Ahora recuperamos Modrus. Que se tarda nada, 45 días. Ahí hay una batalla. ¿Qué? ¿Contra quién? Batalla en 6 días. Ganará decisivamente. Contra este macho, que es mi vasallo de Slabonia. Pero es que no sé por qué es ofensivo, tío. ¿Por qué se ha liado él? Es que no entiendo, tío. Nos vamos a pegar con vosotros. Yo tiro para adelante. Me podría parar a entenderlo, pero paso. A ver. Pausa, pausa. Estatua y ya de animal tiene poca durabilidad. ¿Y esto qué me da? Ganancia, estrés, resistencia. Vale, la puedo... Sí, venga, la reparo. Vale. Puedes llamar a mi aliado despota Simeón, de Bulgaria. Vale. El hijo de la de Croacia necesita un sucesor digno. Pero dijimos que no podía ser, ¿no? Por lo que sea. Los miembros de una familia se pueden casar. Natalia Tiprimovic, mi hija. Ya, ya, ya. Pero paso. Quítame eso, quítame esto. Ciérrame la vida. La vida entera en general. Puedes negociar alianzas. Puedes exigir pagos por mi caballero Aribo. Pero tiene una moneda solo. Ah, déjalo. Una monedilla ni se la quites. Vale, pues no sé qué ha pasado aquí. Pero lo hemos recuperado ya esto. Lo de Modrus. No, estamos en ello. Vale, 37 días. Vale, mi rival se va por ahí de najas. Ha perdido. Lo suyo será ahora recuperarme. Y si eso, ir a lo de Cranji. Pero vamos. Va al 66%. Si me tengo que recuperar y ya está. Y hacerme fuerte en esta zona y fuera. Ir a su capital es que es un temario, ¿sabes? Facción creada contra tú. ¿Quién? Este, macho. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa? Desea el condado de Pocega. Bueno, y quiere un puesto en el consejo. Puesto en el consejo no. El condado de Pocega sí te lo podría dar. Creo. Pero bueno. Si te juntas con este otro. Este quiere menos autoridad a la corona. Y este quiere destruir el señorío de mí mismo. Bueno. Venga, permanecemos aquí. Arman ya no está en cautiverio por el... Vale, el rey del imperio bizantino. Bueno, el emperador. No encuentro motivos para mantener a vuestro nieto Arman como cautivo bizantino por más tiempo. Ha vuelto. Pues nada, que vuelva. Esa mecánica toda me da un poco igual, ¿eh? La de los cautivos no la entiendo muy bien. Paso de ella. Paso un poco como con los idiomas. O sea, no me... Pues ya. Para otro año, ¿sabes? Poco a poco. El año 2023 va a ser el año 2024. Llevo jugando a esto dos años va a ser, ¿eh? Creo. A gustísimo. Súper contento. Me lo paso Feten. 5.000 contra no sé qué, ¿vale? Hemos recuperado esto. Suministros. ¿Qué? Enséñame el tema. 20 suministros al mes. Bien. Pues nos quedamos aquí. Vale. Viene otra vez. A inmolarse, creo. El de Baviera. Ah, recuperar Leybach. Pues podemos ir para allá otra vez, ¿eh? Sí. Mira, vamos a ir porque mis aliados no sé, ¿sabes? Estamos abusando quizá de ellos demasiado. Ahí lo muevo. Vale, vamos con ese. Por ejemplo. Podría ir con el otro que no gasta suministros y eso, pero bueno. Vale. Habría batalla aquí porque somos, pues eso. Somos más, básicamente. Guerra de desgaste total, ¿eh? O sea, tenemos un ejército casi de 5.000, pero no están por ningún lado. Vale. 21 caballeros contra 3. Igual suenan las fanfarrías. Y ganamos Leybach. Y uno el Friuli con esto, ¿eh? Al 89%. Vale. Vuelve a Modrus. A Zagreb. A Zagorí. Vuelve a Modrus. Pon al otro, si eso. Ya lo he hecho tarde, pero bueno. ¿Dónde está el de los suministros? Este. Vale. Bueno, un saludo aquí a Chemi Calvich, ¿eh? Que justo acabo de entrar en Discord y he visto que estás ahí con tu partida con Galicia. Magnética. Maravillosa. Máquina. Sois unos máquinas, tío. Qué guapo. Ya veis, ¿eh? Es el año 955. 89 años de partida llevo. Cuando ponga 966 llevaré 100 años. Y la idea es subir aquí. Llegar a Dal. Que está aquí arriba, ¿eh? Y estamos aquí. ¿Va a pasar? Muy optimista, Vemancio. Bueno. Vete a saber. ¿Quién sabe? Vale. Mal abastecido. Suministros suben. Ahí, ahí. Ahí va subiendo bien, ¿eh? Mira, 3.700 ahora. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Vale. Vale. Estos además se han venido aquí a sediarlo de Crank. Perfecto. Me está sirviendo el de Lotarigia. Que te cagas. Vale. Aquí cuando esté al 100% voy para allá. De vuelta a casa, mi nieto. Pues muy bien. El jefe de espías ha descubierto el secreto, ¿vale? Por cierto, el consejo que no lo he mirado hoy. Estamos en esto. Está bien. Aquí estamos en recaudar impuestos. Aquí en desbaratar conjuras. Aquí no me estoy inventando derechillos. Por nada. Quizá debería, ¿eh? Por ejemplo, esto de Barani y Tolna, ¿qué? No tengo yo cosas. Vamos a inventarnos algo. Barani, por ejemplo, ¿no? 16 meses. Bien. Vale. Quita la pausa. Enséñame lo de esto. Lo bien abastecido que van ya. Mejor. Vale. Se van a pegar mis aliados con el de Lotarigia. Voy a dejar que pase. Una conjura en la corte. ¿Qué pasa con la tutora de la corte ahora? Que alguien quiere darle muerte. Tenemos algún rufián ahí dentro, ¿eh? Algún asesino ahí dentro. De mi corte. Bueno. Bien abastecido. Albert, 60, 79%. Mi hijo príncipe Branimir se casó con Helga Al. Que lo ha decidido él. Ya está. Esto, Branimir. A ver. Sí, ¿no? Como no lo he casado yo. Correcto. Madre mía. Con una tía que está poseída, ¿eh? Cuidado. Y sombra escurridiza. Claro. El juego te hace esta, ¿sabes? No le he buscado yo matrimonio. Pues se le va la olla a mis hijos. Lo voy a hacer con mi hija. A ver. ¿La puedo casar? Natalilla. Ya tiene 20 años. Es matrilineal. Me da igual un poco con quién. Por poder de alianza. Julian Carolingio. Mira, es hermoso. ¿Qué te parece con este chaval? A ver. Claro que sí. No es el heredero principal, ni mucho menos. El Julian este. Es el último, ¿no? ¿Dónde está, de hecho? Hijo del conde Herbert II. Ah, espérate, que no estoy en el lugar adecuado. A ver. ¿Cómo es posible? Ah, él es de la casa Carolingio. Vale. Pero es el hijo de este tío. Vale. 2000 levas. Que está aquí. Es un... Es el jefe de espías del rey. Ah, qué curioso. Bueno, cásate con él, va. En matrilineal. Aceptan. Es robusto, agudo y hermoso. Bien. Vale. Saldrán, pues, hijos fuertes. Para mi dinastía. Matrimonio de Branimir y Helga. 79. Otra subida más. Otro mes. Y nos ponemos en 100, te diría. Vale. Mis aliados han ganado otra vez al de Baviera. 96% la guerra. Quita la pausa. Fanfarría para adelante. Bien. Acepto gustosamente vuestra propuesta de tal. Pues me he hecho con Leibach. Vamos a imponer exigencias. Me hago con el condado de Leibach. Primera... Primer fronteo contra el de Baviera. Y hemos ganado. Así que, imponer exigencias. Torpe Rey Boris, tu baja calaña es el tema de obras de teatro griegas. Qué buena frase. Me gusta muchísimo. Vale. Disolver el ejército. Vale. Ahora sí, por encima del límite, le voy a regalar Pocega al Notas S. Así. O sea, ni me lo pienso. Sí. Sí, sí. Regálaselo. ¿Quién lo quería? Este, ¿no? Toma. Te lo doy. El condado de Pocega. A lo loco juego. Venga, para adelante. Ya está. Eh, nueve de nueve. Fuera. Pocega, que es donde partió todo con lo que empecé. Puedo pedir oro a la cabeza de la fe. ¿Cómo? Ya te digo. Échamelo. Vale. ¿Puedo acantonar un regimiento de hombres de armas? Claro. Porque ahora teníamos ahí los jinetes ligeros. Y a ver dónde los acantono ahora. Aquí es bien, eh. En UCICE. Mételos ahí. Listo. A lo loco. Vale. Puedo ofrecer esto fuera. Fuera, fuera, fuera. A negociar alianzas. Ta, 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 ta. Vale. Vale. Ahora, esto lo ponemos en... Aumentar el control de condado en Leybach. Vale. Porque el resto, ¿cómo está? 100, 100, cadena. 100, 100, 100. 30 en blatón 0. Y 0 aquí. Ya. A ver, lo puedo subir. Mira, lo voy a subir un poquito más en blatón 0. Es blatón 0, pero bueno. Tres años. Vale. Súbelo. Vale. Ejército. 4.700. De tope. Agua y oro. Ganó bien. Oro. Voy a tener bastante. Tanto que me voy a sacar la lista. Y vamos a... Le voy a meter mejoras donde pueda. O sea, ya está. Como hago siempre. ¿Sabes? Depocibebo. ¿Se puede? No. A ver, Kragina. Puedo ir por aquí. Hay un punto en el que puedo saber este, por ejemplo. Pastos sencillos, ¿no? Para adelante. Soli. Ahí son construcciones nuevas que no sé si puedo hacer. Se ve que no. En Macba. Tengo esta. Vale. Mejora. 161. Vale. Zadar. Blatnocero. Smoggy. Leybach. No se puede. Y Ucice tampoco. Perfecto. Pues dos mejoras. Ahora me da oro el papar. Vale. Tengo 600. Bien. Bueno, Croacia. Más grande, ¿eh? Casi que Baviera. Aquí estoy consiguiendo derechos. Vax es mío. Rasca y gana. Te puedo... Sí, la guerra, pero es santa, ¿no? Y no me molaría. Ese... Yo qué sé. Para el que lo quiera. Este, pues me pasa lo mismo, ¿no? No tengo un Casus Belli. Y es un chavalillo que, bueno, que te quiero decir. Tiene 700 levas, ¿sabes? El tema es darle fuerte a este de pronto. Aliado con el de Francia. Hostia. Cuidado que está aliado con el rey de Francia este, ¿eh? Tiene 39 años. El Ludomil. El rey... El león. El duque Ludomil. Duque Ludomil. Hostia. Con el de Francia, ¿eh? Que es verdad que tiene que venir para allá, pero viene con 5.000 personas. O 6.000. Esto es Baviera, Pula. Ahora con el de Baviera, que le hemos dado fuerte, tengo una tregua. Lo de Pula puede ser mío. ¿Esto de quién es? De este chaval. Aliado con el de Panic. Una mierda. Me puedo hacer con las islas estas. Sí, voy a cambiar, ¿eh? El consejo. Es que este tiene una alianza muy buena, tío. Con el de Francia. Es meterme en un problema para nada. Invéntate esos derechos. Vale, coge el banderín. Muévelo aquí, porque creo que va a ser la próxima guerra. Ahí mismo. Vale. Y nada, avanzamos. Vamos a ver cómo va el tema de treguas y eso. Tregua con el de Somoji. Ah, vale, vale. Que a este ya le di. Quedan 14 meses, pero tiene una buena alianza. Cinco años con el de Baviera y ya está. Con el resto no hay más treguas. Aquí, pues debe ser que están en una guerra interna. En Canna. Y, pues es un tema ese. Bueno, bueno, bueno. Pues así va el rollo. Ponme esto así. Gano bien de oro al mes. Estoy mejor que nunca en ese aspecto. Y a ver. Vladín de Eslabonia. Ya. Y este ya. Es que sois bastante malos. Dice, líneas sobre el legado. La última obra de mi conocido duque Lothar. Sí, tal, tal origia, eh. Mi aliado. Ah, me ha hecho un poema, tío. Qué majo es. Vale, pues en principio Lothar veo que escribe el de corazón. Sí, 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 sí. Se le ve que sí, además. Se le notan los ojos. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un tema. Bueras y agujeros de curas. Una individua pálida que parece que hubiera pasado toda la vida escondida bajo tierra espía desde un rincón de mi salón del trono. He oído que podríais querer que os construyeran un pasadizo secreto. Ya. Está este evento, eh. Una persona ahí en pelotas. Ahí la veis, ¿sí? Por si queréis... En fin, verla. Yo puedo crear cualquier corredor impuro que anhele vuestro retorcido corazón. Agujeros de espionaje durante cinco años. Ya, nada. Pasadizos de huidas secretos. Está bien, eh, pero son 150 monedas. Y aquí me vuelvo paranoico, perdido. Nada, esta, esta, esta. Paso, paso. Gasto grandeza la corte, pero me da igual. Gano prestigio. Me vale. Bueno, pues a esperar que la vida pase. Básicamente, no hay mucho más que hacer, creo yo. Ahora mismo, celebrar corte, no. No quiero. Esto lo cierro todo. Vale, vamos a las mazmorras a ver qué pasa por aquí. Nah. Bueno, puedo poner, o sea, si necesito, por ejemplo, a alguien rollo 30, 30, 21, 14, rollo con muy buena intriga, tú suponte. ¿Podemos cambiar a esta? No tengo a nadie bueno. ¿En prisión habrá alguien buena? ¿Sí? Nah, un 12. Filibert de Bomberberger. No hay mucha cosa aquí. El mejor personaje es ese. Filibert, que ya tiene 63 años. Nah, se queda en la cárcel. Me da igual. Con el oro podría mejorarme el ejército, por ejemplo. Subirme el tamaño de cosas. Está todo al 4, justo. Pues no lo sé. Caballeros, obliga a la peña. Ahí. Vale. Milma, mi arquitecto. Mira, a este se lo vamos a prohibir. Porque tiene un 0 aquí, le van a matar, ¿sabes? A este igual. Mi hijo y vasallo Branimir. Bueno. Si tiene un accidente en una guerra, no va a pasar nada. Las levas, ¿eh? Nunca clicamos aquí. Aquí podría haber más cosas, ¿verdad? O sea, igual que aquí haces cosas y aquí también. Aquí en levas, yo que sé, ¿no? Próximamente, en Paradox. Que le den una vuelta. Bueno, el Friuli unido al Eibach. Pura, no tengo nada. Aquí tampoco, aquí. Bueno, veo los huecos y tal, pero pues me pillaré estas islas. Que por cierto, ¿cómo están de desarrollo y eso? Bien, ¿no? Un 9. Aquí un 9. Va a dar un 12. Entonces, esta zona es guay. Aquí tienen un 10. Esa zona costera, pues está bien. Soli tiene un 12 ahí en medio. Y esta zona, pues un poquito más purria. Vale, quita la pausa. George se puede casar. 19 años. Te voy a buscar un matrimonio, sí. Sí, porque si no veo que me la vas a liar con rasgos. O sea, te vas a casar con cualquiera, con poder de alianza. Fulda. ¿Esto dónde está? 1.700. Cuna vasca. La condesa de Alto Aragón. Fulda. Bueno, está en el nortecillo, ¿no? Vamos a tirar siempre hacia acá. En un momento dado, claro, sí. Vale, pues va, con esta. Tiene dos, pero pues esta parece mejorcilla. Bueno, sí. Vale, acepta. Consigo otra alianza. Yo no sé si ya voy en el tope de alianzas, pero llega un momento en el que hace tope y no me gustaría nunca llegar a él, porque si te hace falta una... Ahí tenemos la alianza. Pues estás en un problema. Una más importante, porque te la ligue, yo que sé, Pannonia o algo así. Que Pannonia, por cierto... Bueno. Bueno. Está con una guerra aquí y está con pocas levas. O sea, si es que al final esto fluctúa todo el rato. Bulgaria, bien. Aliados míos. El imperio bizantino, pues bueno. Italia, recuperándose. Bah, no te creas. Nada, nada. Quita la pausa y deja que pase el tiempo. Ahora no hay mucho que hacer. ¿Puedes perdonar a mi beneficiaria? Esta es la que va en pelotas. Puedo perdonarla. Gana opinión sobre mí. O la puedo encarcelar. Igual sale bien. ¿Tengo anzuelos sobre ella? No. No quiero hacer nada, en realidad. Déjala ahí. Ni perdonarla, ni nada. Bueno, ¿estos van a terminar o qué? De hacer sus mierdas. Atacando a Milman de Croacia en la guerra contra la tiranía del propio Milman. Con el conde este. Se ha revelado contra su duque. Se ha disuelto una facción dirigida contra mí. Yo que me alegro. A este le caigo fatal. Hipólito es el jorobado de Mota. Te puedo quitar las movidas, revocar el título o algo. Pero es un acto de tiranía, ¿no? O se revela. Emota. Un anzuelo. La mecánica de conseguir anzuelo. ¿Por qué no la tengo? Porque me hace falta algo, ¿verdad? Algo de diplomacia, creo que es. O de intriga. Un rasgo. Un don, ¿no? Creo que sí. Mantenimiento militar. ¿Qué ha pasado? Vale. Me cuesta menos. Claro, me dan ganas de ponerme cosas buenas. Por cierto, este tiene una guerra, tú. Defendiéndose contra la condesa de Baraña en la guerra contra la tiranía del duque. Va, su propio... Su vasalla, ¿no? Claro, buen momento ahí para entrarlos. Pero claro, es que Francia occidental, ¿eh? Fíjate, tío. Como vengan, pues me cago un poco, ¿sabes? A ver, que podría estar justo, pero solo por eso. Justo digo porque con mis aliados y todo, pues les plantamos cara. Pero para eso, ahora mismo no. Vamos a poner un por cinco a lo loco. Que suba esto. Rápido. Se han construido los caseríos. Vale, pausa. Pónmelo en por tres. Voy a hacerme otro repaso un poco de control. Vale. Este ya está al 47%. Entonces, este, pónmelo aquí, el de Ibach. Vale, cinco años. Y ahora un repaso por las posesiones. Para ver si puedo mejorar alguna. Está todo en dos, dos. Aquí, nuevo Zadar. A ver. No tengo los Burrs. Blas no ser o nada. Eh, 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 eh. Leibach, nada. Y aquí, aquí sí. En Ucice. Mejorar los establos. Bien, porque tengo los jinetes ahí, además. Dale caña. Bien, ¿verdad? En Ucice es donde tengo jinetes ligeros. O sea, que eso me va bien. Por cierto, espera. ¿Qué es esto? Ver regimiento acantonado. Ah, vale. Vale. Creo que me voy a subir esto un punto. Esto otro. Esto otro. Y esto otro. Para adelante. Y me faltarían los piqueros que tengo cuatro de siete. Gobernante vecino. Alianza aspirada con el Simeon de... Hoy va, con el de Bulgaria. Ha muerto, tú. A los 48 años. Murió por sus heridas. En una guerra, se ve. Vale. Entonces, ahora pasa a este. Que yo a este lo quería matar. Ojo, en 21 meses podría ser. Porque lo hereda. La esposa de mi hijo. Y este está en matrilineal. ¿Sabes? Entonces, un hijo varón de ellos. Se haría el rey de Bulgaria. A la larga. Entonces, como que está guapa esta trama, ¿no? Venga, vamos a intentar matarlo. Hay un 48% de que sí, ¿eh? Hazlo. Ponlo en conjuras de apoyo. Igual, no sé. Habría que encontrar secretos antes o algo. Pero bueno. Recordemos que Boris está declarado oficialmente como asesino. O sea, ¿no? Ya no extraña a nadie. Mariscal gana el respeto. Muy bien, bro. Pues el gilpago. Puedo perdonar delincuentes. Aquí hay otro delincuente. Puedo perdonar. A mi vasallo Milman. Espérate. Que lo puedo encarcelar también. Lo voy a perdonar a este tío. Sí. Admite su motivo para encarcelar, para desterrar, para revocar el título. Este me lo ha jugado y tal, pero bueno. Otorga el perdón. Puedo intercambiar cautivos. No quiero. Esto, pues siempre lo voy a mirar. A ver, vamos a buscar uno. Y este, este lo tenemos. Se parecen tanto, tío, con la misma ropa. La misma pose. Vale, control bajo en condados. Demasiados ducados. Dalmacia, ya. Pero es lo que hay. Como no penalizo con eso, pues de momento prefiero. Vale. Exigir los pagos de... Exactamente. Oh, Ariba ya tiene 14 monedas. Échamelas. Recibe menos de lo esperado. 14 de 15 está bien. Dámelo, dámelo. Vale. Se construyeron los poblados aquí. Bien. Te diría que bien. Voy a montar esta guerra. Ya sabéis que esto es un bucle de guerra, de no guerra, de tal. Bueno, si estamos dentro del bucle, bien. Si no, pues se... Bueno, son bucles muy kilométricos. Tú imagínate, ahora muere Boris y remonta esto, ¿sabes? De hecho, no os lo voy a negar. O sea, si... Imagínate que ahora de pronto muere Boris y se me lía aquí un percal. Igual cojo la serie y digo, hasta luego. ¿Sabes? Esto es así. Matrimonio. Conocido Gumber y Suronia. ¿Se han casado? Mi hija. Ya 29 años, ¿eh? Se ha casado con este tío. Tiene derechos en Mercia, en Badhamford y en Cambridge Sia. 75% ¿Cómo podría... Me gustaría mejorar las relaciones con ella, tío. Aquí, en Influencia. ¿Dónde está Influencia, tío? En Intriga. Con el Papa. Claro, es que el Papa me trae oro. Y además, ya me volvería a dar oro otra vez. Haciéndole un regalo. Claro, para enviar regalos son 150 monedas, ¿eh? Para que gane 5 de opinión. Es una mierda. O sea, regalar artefacto. Rollo, algo que yo no use, que no lo sé muy bien qué. Mira esto, el broche de premio. No se puede equipar con él. Pero gana opinión. Regálaselo. Pero es un 5% solo. Es una mierda. Lo mejor sería influenciarla, ¿sabes? Pero claro, dejo de influenciar al Papa. Entonces, pues bueno, pues paso. Bueno, bien de oro al mes. 15 monedas al mes. Está bien. Quítame esto. Pannonia. Dice que ha encontrado ya los derechos sobre el condado de Cherso. Adelante, pago 72 monedas. Vale, y ahora monto la guerra ya, directamente. Creo que sí. ¿Estoy en potestad de hacerlo? Sí, hombre. Vale. Cherso, lo siento mucho. 14 años y te viene una marabunta encima. Que vete tú a saber. Igual esto desemboca en una guerra mundial. Pero de momento... Turun... ¿Recluta al ejército local? Espérate. Por cierto, aquí se están, ¿qué? Dando caña por algo, ¿no? Y yo voy a salir ahí. Una cosa un poco loca. Vamos a darles un susto. ¿Reclutar ejércitos? Pues yo es que quisiera reclutar al ejército local. Ahora acabo de hacer cortocircuito y como que no sé cómo coño se hace, así que déjalo así. Vale, comandante, salimos en dos. Aquí va a salir este. Líder cauteloso. Bueno, está bien. Tratos de albañilería. Se ha fundado un gremio de albañiles en el condado de Crajina. Tener trabajadores especializados a mi servicio personal podría ayudar a que prospere la región. Hostia, el 0%... Vale, el 0% no va a pasar, pero el 39% sí perdería bastantes monedas. Manulfo, conseguidme su lealtad. Mi administrador... En principio es esta, ¿eh? Que hay un 40%. ¿Igual pierdo 175 monedas? ¿Es posible? A ver. Pues creo que no. Bueno, no he quitado la pausa. Asesinato. El código griego eslavo, Ogur. En mi conjura para el asesinato del rey Sergios, he reclutado la ayuda de Magotín, que parece una especie de enciclopedia de los idiomas. Aprovechando sus vastos conocimientos de distintos dialectos, ha creado un código que afirma que es indescifrable. No solo se necesitaría un maestro criptógrafo, también tendría que entender las sutilezas de la gramática del eslavo, los detalles de los probios del griego y, a la vez, recordar la estructura de las palabras en Ogur. Código secreto multilinguaje. Secretismo 10%. Bien. Eso es nuevísimo. Eso no lo he visto yo en la vida. Bueno, legado dinástico disponible, por fin. Pues si vamos por milicia, aquí si saco tradiciones de escudería, experiencia mensual de estilo de vida marcial más 10. No me va muy bien ahora mismo, pero bueno. Es menos probable que los miembros de la dinastía salgan heridos o mueran en batalla y tienen una mayor posibilidad de ganar destrezas sirviendo como caballero. Bueno, esto está todo bien. Sacarme todo el legado militar, pues está bien siempre. O sea, ya está, porque el resto mola todo, pero... ¿Sabes? El parentesco mola, mola la sangre, esto, rasgos congénitos, un 30%. Pero bueno, sacamos esto y pa'lante, desbloquear. Vale, algún día tendré en la generación algún rey que sea portentoso militarmente, ¿sabes? Que este no es malo, ¿eh? También te digo. O sea que, bueno. Vale. Quítame la pausa. Estamos ahí reclutando a todo Dios. Vale, estamos. ¿Qué coño estáis haciendo aquí? No hay suficientes soldados. No, claro. Fortaleza de Gazka. Es que yo no estoy en esto. Cógeme los dos ejércitos. Y accedamos ahí. Vamos con todos y ya está. Aliado de enemigos se hunde a la guerra con de Hipólitos. ¿Pero eso dónde es? ¿Eh? Ah, que tiene una guerra defendiéndose. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué es él? Ah, vale, vale, vale. Que esto de Cherso es él. Vale, vale, bueno. Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. Que de aliado. Este de aliado ha cogido al de... Al de Paganilla. Vale, vale, vale. Bueno. Pues, bien. Mejor, te diría. Bueno, va a haber batalla ahí. Les vamos a dar fuerte. Tratos de albañilería. Bien. Bien, bien. No perdí el oro, ¿eh? ¿Y esto me da? Coste de construcción de edificio y velocidad mejor. Perfecto. Nivel de la corte 6. Bajamos ahí a ver cómo vamos en el ranking mundial de la corte undécimo. Bien. Estamos en el once inicial, entonces. Somos titulares. Bueno, ojo, ¿eh? Que estos no... Me estoy confiando mucho. Estos no han llegado aquí. Y ya nos estamos pegando. Me imagino que ganamos. Pero anda la cosa justa, ¿eh? Vale. Bien. A ver si lo puedo hacer a lo chemical, ¿sí? Ahora esto. De asediar aquí. Verás. Aquí es emplazar sitiadores. Me tiene que dar la opción, ¿no? Seleccionar todos tus ejercitos. Sitiadores. Pero antes de nada, ponme aquí... Al asediador, por ejemplo, Aribo. Eso. Y ahora cojo... Es que, claro... Están divididos. Los puedo juntar. Fusionar ejércitos. Vale. Ahora poner a Aribo. Ahora aquí... Seleccionar todos tus ejércitos sitiadores. Vale. Y los otros los muevo. ¿Pero va a pasar o no? O me estoy yendo con todo, ¿sabes? Sitiando. Me he ido. Hostia, tío. Que no sé cómo se hace chemical. Ahora de pronto... Bueno, viene este para pegarse. ¿Sabes lo que te digo? Igual no se han dividido, ¿no? No he dado tiempo a que se dividan. Va, me pego. Va hasta algo de mi dinastía. Hostia, qué guapa esa máscara, ¿no? Gran chamán de rap. Pero... ¿Y esta? Cómo mola, tío. Madre Miroslava. De rap. ¿Y esta peña es de mi dinastía? ¿Por qué? Ah, es la mujer... La mujer de mi hijo, Ibanis. Hostia, pues mucho flow tiene, ¿eh? Tiene un estilazo que flipas. Carlo. Carlo con K. Me flipa. Carlo Tipirimovic. Vale, que sería mi heredero jugable. Segundo, ¿eh? Si no estoy yo... equivocado. Y ella es... De rap. La hija, ¿no? ¿Qué ha pasado? He ganado. Vale. Obvio. Por nombrar un tutor para mi nieta, Borislava. Ah, qué maja. Borislava, Borislava. ¿Te vas por el rasgo de administración? ¿Te parece? Con la reina, ¿vale? Así. Joder, qué de cosas tengo ya aquí, ¿no? Joder, no... Puede que salga bien. Y si no... Y si no sale bien, ¿qué va a pasar? Con mi jefa de caravana. No creo que pase nada, ¿no? Encarcélala. Si no sale bien, yo qué sé. Nos pegamos. Vale, no he llamado a ningún aliado. Y ahora el tema... ¿Qué hacéis? ¿Por qué me voy para allá? Si lo que quiero es que... Asedíais esto. Ya no es mi jefe de caravana. Tradición. Ha logrado evitar la captura y he huido a los bosques. Joder. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. A ver, otra cosa que puedo hacer. Es... Es... Dividir en dos. Dividir el ejército y crearme un ejército. Yo aquí, ¿sabes? Esto es, por ejemplo, aquí. Vale. Este viene bien. Se queda ahí asediando. De todas formas, igual tengo que ir a Paganilla, ¿sabes? Gran torneo de Gerout. ¿Qué hay que hacer? Competición de recital. Le caigo mal. En Córcega. Me da pereza, tío. Paso del Tours ahora mismo. Quítamelo. Puede que logres negociar una alianza con mi sobrino político. Vale, ya. Vale, entonces. A ver si ahora sale mejor, ¿eh? Estos los paro ahí. Seleccionar todos mis ejércitos sitiadores. Seleccionados. Ya, pero son... Emplazar sitiadores. Ahora. Ahí, ahí. Entiendo que los sitiadores son estos. Y estos otros no valen para una mierda. Los mando aquí. ¿Sí? Es correcto, ¿verdad? Vale, entonces lo que puedo hacer ahora es... Esta peña, la uno. Me hago un ejército de 3.100. Estos dos. Los voy moviendo para acá. Muévelos para acá, para el Ica, de momento. Vale, tengo un don nuevo. Atención dividida. Límite de dominio más dos. Buena esta, ¿eh? Buena esta, pero... Hostia, 50 minutos. Tío, pero estoy todo enganchado ahora mismo. Claro, así no tenía que haber soltado posega. Voy a pillar esto. Esto nuevo, que voy a ganar, se supone. Pero... Venga, vale, sí. Vale. Iba a hacer una de... ¿Sabéis lo que digo, no? De hacerlo otro y luego total, pues aquí... Iba a tener 10 de 9. Ahora tengo 9 de 11. No hay problema. Por cierto, por cierto. Espera, espera, espera. Tú... No. Búscate algo. Búscate algo que hacer. Rasca, por ejemplo. Inventate los derechos y terminamos con ellos. 12 meses. Perfecto. Fortaleza de Gazca. Claro, es que estos van con la guerra interna esa. El papa ha muerto, ¿eh? Víctor II a los 82 años. Murió de un ataque. Hay que ir para allá. Al nuevo papa, que se llama Sergius III. Influenciar. Toma, no. Pedir oro directamente, pone. No puedo, no acepta. Va a influenciar. Bien. Se construyó el corral de caballos en un cice. Perfecto. Vale. ¿En Leybach podemos construir algo? No, está a tope. Porque no tengo cosas ahí. Pues no creo, creo que no puedo construir nada más, ¿eh? Aquí, pero no me deja. Aquí hay hueco, pero tampoco me deja. Hay uno que está solo con una posesión. Creo que es Soli, ¿no? Fíjate, Soli está por... Bueno, el castillo tampoco, ¿no? Porque no tengo murallas almenadas. Vale, voy a mirarme esto antes de nada. El tema de la innovación. Estoy con... Los Casus Belli. Madre mía, ocho años. Me quedan tres de la baja edad o de la tribal. Vale, pues me hago un pequeño resumen a mí mismo aquí en el minuto 53. Para luego vérmelo yo. Estoy sitiando aquí para... Bueno, nueve meses, ¿eh? Va lento. Debe ser que no... Los Onagros deben... Debe... Mira. Joder. Están los Onagros aquí, tío. Date la vuelta. Qué puto jaleo. Y estos... Con estos nos vamos a... Nos vamos a... Por el aliado, ¿vale? A Prajinha. Ahí a reventarnos. Entonces, a modo de resumen. Sitio aquí. Me voy a por los aliados. Les doy caña hasta el 50%. Ulfo ha muerto. ¿De qué has muerto? De edad avanzada. ¿Y eras mi...? No me acuerdo. Mi administrador. Por hostia, lo máquina que eras. Señor. Ahora tengo a Milman con un 19. Casi meto a este y le caigo mejor, ¿sabes? Aunque no es vasallo poderoso. No es ninguno vasallo poderoso. Este tiene la ciudad ahí. Venga, así vamos a meter a este. Vale. Aunque no está en muy buena opinión. Mete al otro. Milman. Arquitecto real. Senescal. Y ahora administrador también. Vale. Entonces, eso. Pues ya está. Esto al 50%. Vengo aquí. Les doy caña. Que no sé ni dónde están los rivales. Pero son pocos y cobardes. Vale. Aquí vamos a ver si esto va más rápido. Porque, claro. Nueve meses ahí. Pues no es plan. Fusionar los ejércitos. Vale. Emplazar sitiadores. Pero ya no lo voy a dar. Vale. A la próxima practico mejor eso. Pues lo he hecho antes y ya ha salido regular. Igual he movido al ejército que no era. Que eran. Igual eran los 800, ¿sabes? Los que se tenían que quedar y no los otros. Pero bueno. Ahora estoy ahí con todos. Venga. Lo voy a intentar. Joder. Que sí. Vale. Este ejército de Rijesca. Vale. Tiene. No tiene los onagros. Este es el que tengo que mover. Los sitiadores son los 851. Sí, sí. Vale. Entonces estos se quedan. Vale. Con un ingeniero militar. Y con 50 onagros. Es perfecto. Lo logré. Lo logré. Chemical. Tened fe en Bemancio. Tío. Que juegas fatal. Pero os quiero muchísimo. Más importante eso que otra cosa. Vamos por el camino del barco. Me da igual. Hacerlo así. Le hacemos una envolvente. Voy a seguir. Voy a seguir. O sea, voy a seguir hasta 59. O así. O sea, quiero decir. Hasta 59 minutos. Hostia, qué buena estrategia. Espera, espera. Para, para, para. Para, quédate aquí. Para que nos revientan. A los sitiadores. Claro, claro, claro. Bien, 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 bien. Nos pegamos contra 700. Bueno, aquí, claro. Aquí ahora no tengo sitiadores y tal. ¿Sabes? No tengo onagros. Pero bueno. Les estoy dando lo más fuerte que puedo. Quita la pausa. He capturado a no sé quién. A ver. No hay puntuación bélica por prisioneros. Así que vamos a ver si tienen oro. Se ve que no. Tiempo en prisión. Dos días. Este tío. Reino de Bortod. Un aventurero personal. ¿Qué tal es como personaje? Va. Mira, 22. El Angeleri este sí lo voy a sacar. Tiene un 22. Este va a ser anzuelo débil. Y reclutar no se deja. Pero así sí. Vale. Tengo aquí un nuevo caballero. El Francisco. En cuanto salga. Aquí me lo va a poner. Ahí está. Vale. Obligar. Cortesano mío. No estoy casando cortesanos y esas cosas. Ya sabéis. Oh, he ganado. Perfecto. Impon las exigencias. Vámonos. Pues mira, listo. En el próximo episodio. Ahora sí que me hago el resumen. Esto. Disuelvo el ejército. Vale. Este lo disuelvo también. Así queda Croacia. Tengo estas islas ahora. Estos también disueltos. Disolvidos. Vale. En el próximo episodio. Pues estoy consiguiendo derechos sobre Rasca. Tendré que conseguir derechos en un momento dado sobre Pula, por ejemplo. E ir achuchando a Baviera. También este tío habrá que controlar porque tiene una alianza muy buena y tiene 40 años. O sea, no creo que la pierda. Asesinarlo y tal, pues es un tema. Sí. Estoy intentando asesinar al rey de Bulgaria. Porque si lo logro, lo heredaría mi... Hostia, pues ahora no. Yo tengo una princesa. Se me complica el tema, ¿eh? Con esta. ¿La puedo asesinar? Sí, claro. Sí, a todos. Puedes asesinar a todos, Vemancio. Pero no se puede. Así que nada. Bueno, pues no sé. Esto de Bulgaria, pues... De todas formas, Bulgaria. ¿Son mis aliados? No, ya no son mis aliados. Claro. Y esta es la que está casada con mi hijo. Que tiene todos estos derechos. Pero lo tiene muy complicado ahora mismo, ¿eh? Porque este ya ha tenido un hijo. Asesinar a la mujer. Bueno, nos lleva lo mismo. ¿Y cómo va esa conjura, por cierto? Así, ¿puedo invitar a dos agentes? Se niegan, se niegan. Duquesa Violeta. A ver. Sobornar con 37 monedas. ¿Y usar un anzuelo? No puedo, ¿eh? Bueno, nada. Nada. Bueno, aquí hay gente que se puede convencer. Con 75 monedas y tal. Pero yo que sé. Era por si se nabla la flauta. Lo veo complicado. Y total, no es para mi hijo heredero. Jugable. Es para el pequeño. O sea que nada. Paso. Paso. Pues nada. Un saludo a todos. Espero que os haya molado este episodio. Ahí tenéis. 59 minutos de Crusader Kings 3. Hasta el próximo día. Adiós. Chao. Bueno, pues mira. Croacia aquí. Y Dal. Bum. Bum. Y Pannonia partida en dos. No, ni de coña. ¿Sí? No. En fin. No, ni de coña. No, ni... CC por Antarctica Films Argentina